¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Víctor Romo, soy el responsable comercial de América Latina, España y Portugal para el Grupo Oxibis. El Grupo Oxibis es una empresa francesa con más de 20 años en el mercado y tenemos cuatro marcas, Oxibis, Exalto, Dillem y Juley. Hoy en día acabamos de ganar el Silmo de Oro con nuestra marca Exalto. Ahora les voy a presentar al diseñador de Exalto con el cual ganamos el Silmo de Oro. Bonjour, yo soy Gislain de Bebé, yo soy el diseñador de esta montura que yo voy a presentar. Buenos días, yo soy Gislain, el diseñador de esta montura y voy a presentárselas. Entonces, ganamos con esta montura el Silmo de Oro en la categoría de Tecnica, de Innovación. La particularidad de esta montura es que tiene una pieza en cerámica. Es una cerámica que es utilizada en el área especial. Y tenemos una charnera flex, sin vis. Tenemos una visagra que es flexible sin tornillo. Entonces, con la cerámica, es una charnera inusable que no va jamás se desserir. Con esta pieza en cerámica, es una pieza que nunca se va desgastar. Entonces, tenemos 26 colores en todo en la colección. Tenemos 20 colores en esta colección. Entonces, 12 en face acetate y 12 en face metal. Dos con frentes de acetato y dos con frentes de metal.